bienvenida que tal ota hola que bueno gusto en saludarte siempre un placer en estar contigo igualmente igualmente congresista un gusto tenerte aquí poder conversar maría elvira maría elvira muy bien pues mucho muy alegre de tenerte aquí maría elvira de verdad mi cariño igualmente hablemos primero hablemos primero por favor de la ley dignidad que has presentado eres la única que ha puesto sobre la mesa un proyecto para hacer algo que puede gustar o no que se puede variar o no pero que es algo es un punto de partida que está pasando con esta ley es que mira lo que pasa que uno de los grandes problemas que tiene este país es la inmigración hace 35 años que ninguno de los dos partidos le quiere meter el diente a ese tema yo no sé por qué porque la realidad es que hay más de 10 millones de ilegales o indocumentados que hacen muchos trabajos que otra gente no quiere hacer que ciudadanos americanos no quieren hacer yo no te estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con lo que está pasando en la frontera al contrario yo presento la ley dignidad porque lo primero que hace es cerrar la frontera darle 45 mil millones de dólares al borde de patrón para que ellos determinen qué tipo de tecnología tienen que poner en la frontera sabemos que en un momento se habló de la muralla de trump eso está muy bien pero es que eso trasciende porque en la frontera de las dos mil millas que hay entre los eeuu y méxico hay diferentes terrenos donde se hace falta diferente tecnología no en todas las en todas las partes se puede poner una estructura alta a veces se tiene que poner una cámara infrarroja se tiene que poner un levi otras veces se tiene que poner drones entonces estamos hablando de verdaderamente cerrar la frontera con toda la tecnología que está disponible en el mercado y hay mucha lo que pasa que el gobierno federal la tiene que comprar y no la compra porque nosotros los que estamos en el congreso no hacemos una ley que le dé esa autoridad número 2 vamos a sacar de la oscuridad a los millones y millones de ilegales indocumentados que están trabajando que no han cometido ningún crimen que llevan aquí años y que pueden pagar impuestos y que lo que van a hacer es pagar cinco mil dólares por siete años que esto es lo que yo le estoy ofreciendo el estatus dignidad y después si quieren ser norteamericanos después de siete años tienen que entonces ir a otra fila que es el estatus llamado redención y después del estatus de redención se tienen que poner al final de la cola del país de donde vengan para que nadie diga que se colaron ante aquellos o delante de aquellos que llevan tiempo esperando llegar a los eeuu en ese interín la gente que no tiene papel en este país está pagando impuestos trabajando comprando casa pueden ir a su casa a enterrar a la madre o a los familiares ir a la navidad pueden tienen que pagar cinco mil dólares durante los siete años lo cual significa que eso hace un pozo de 45 mil millones de dólares que van a ir para él para pagar esa seguridad en la frontera entonces aquí hay para todo el mundo para los que dicen que hay que no se le puede dar amnistía a los ilegales es cierto amnistía lo que tienen ahora que no pagan ni hospitales ni las carreteras ni los colegios aquí con mi plan todo el mundo paga sale de la oscuridad no tiene derecho a ningún programa federal muy bien y nadie se puede hacer americano hasta que no lleve un año la frontera segura garantizada por una agencia que se llama el gobernamento accounting offices que lo que es una es una agencia no partidista que va a decir si la frontera está cerrada o no entonces llevo tres años pensando en eso porque como yo durante tantos años servía a esa comunidad que habla este idioma que no son cubano porque el cubano no tiene problemas migratorios hasta ahora hasta recientemente con la 2 20 a la cantidad de gente que llevan años 20 años ilegales a esa gente hay que darle un tipo de dignidad no te parece yo no te de la ciudadanía americana no no te de dignidad vivir en dignidad en la tierra prometida cuéntame que me van a decir de acuerdo a mí me parece me parece que lo primero tiene sentido como uno de poder cerrar la frontera me parece fantástico porque es el paso número uno porque además es inaudito que demos dinero para la frontera de kosovo la frontera de no sé dónde la tecnología en la frontera de ucrania y polonia pero tenemos nuestra frontera completamente destrozada eso no tiene sentido pero aquí pero lo que pasa es que la ley que pasaron los republicanos y yo orgullosamente soy de ese partido es una ley que lo único que hace es vamos a cerrar la frontera ok está bien pero esa ley no va a pasar porque hay un grupo de gente que son demócratas que no va a votar por ella y cuando llegue al senado se muere entonces todo esto es bobería de que estamos pasando una ley que sabemos que no va a pasar el senado y que el presidente no la va a firmar pero la mía si pasa el senado y el presidente biden la firma entonces yo no estoy aquí pensando de que si somos republicanos que si somos demócratas no yo estoy pensando que es lo que es bueno para el país y lo que es bueno para el país es cerrar la frontera no a otra cosa es lo que se llama el catch and release tú sabes la la situación está donde dice el catch and release es que si tú entras pides asilo te dan un papelito y sigue para adelante y después te puedes perder en el país para toda la vida no 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 aquí te vamos a dar la bienvenida a un campus humanitario que es un centro donde la gente se localiza con la familia por 60 días 60 días y después ahí te decimos si te dan el asilo o no te lo dan muy bien o sea esperarían el asilo en un lugar acondicionado para que esté con su familia claro y donde le damos tres veces comida tres veces al día y le damos este atención médica y atención mental y le damos asesoría legal todo lo que usted necesite pero dentro de un centro esperando a ver si usted puede recibir asilo político o no me parece a los 60 días no puede recibirlo va a tener que entonces irse de vuelta a su casa me parece bien pero además el poder le da la posibilidad a la gente de que tenga en lo que se se legaliza todo y entra en un estatus u otro la posibilidad de estar con su familia de poder trabajar también es muy importante que ahora mismo maría elvira está la frontera completamente destruida la gente entrando y entonces llegan a las ciudades a los condados no pueden trabajar legalmente y están robando permiso de trabajo entonces cómo tú vas a permitir gente en tu casa si no le das la posibilidad de poder ganarse la vida es que la administración va y de mira todo aquel que es demócrata y que me está mirando verdaderamente a los hermanos demócratas porque hay gente muy noble dentro del partido demócrata yo le aconsejo que llame a la casa blanca y le diga que no está de acuerdo con las políticas de la frontera porque es un desastre cinco millones de personas ilegales han entrado en los últimos dos años cinco millones y esa gente dónde está sin permiso de trabajo terrible terrible por eso terrible para ellos y para nosotros porque si tú llegas aquí lo que quieres tener es una vida claro pedir asilo bueno te demora mucho tiempo en pedirlo si te dan esa misma 220 a que no es nada y no hay un permiso de trabajo no no un desastre entonces esta administración que es lo que quiere no sabemos el caos tiene grandes deficiencias el caos quiere el caos quiere que crezca la criminalidad lo hemos visto en chicago en filadelfia en nueva york mira cómo están los estados que inicialmente dijeron recibimos a los inmigrantes y ahora están pidiendo que lo saquen de los hoteles el alcalde de nueva york está incluso diciéndole a los residentes del estado que reciban a los inmigrantes en su casa si tienen una habitación vacía es un nivel de locura que esto no tiene no tiene comparación en la historia así es porque no sabe dónde los van a meter pero mi ley dignidad resuelve todo esto y como ahora que me está escuchando que llame a su representante estatal donde quiera que esté usted llame su representante estatal como como la ha aceptado el partido demócrata maría elvira no el partido demócrata que ya se ha dado yo tengo una una co-sponsor se llama verónica escobar que es una valiente dentro del partido demócrata liberal mi amiga verónica es liberal yo no tengo ningún problema en negociar con los liberales yo con lo que no puedo negociar con los marxistas pero si tú eres liberal y tú no quieres destruir las plataformas que establecieron este país y la excepcionalidad americana y tú quieres que la que la vida del estilo de vida americano continúe yo puedo negociar contigo aunque tú quieras más programas sociales aunque tú tengas otra que no seas conservadora lo que yo no puedo negociar con los neomarxistas pero verónica escobar es una mujer inteligente y se da cuenta que hay que sacar de la oscuridad a estos millones de personas que son ilegales y lo primero que hay que hacer es cerrar la frontera porque su propio pueblo porque ella representa el paso en la misma gente en el paso se está muriendo con la invasión la cascada humana de gente en la frontera con y porque ya que tú mencionas la palabra invasión que es lo que está ocurriendo por qué razón no el gobierno la seguridad nacional el congreso no declara esto como una invasión y peligro a la porque esa es la administración del presidente bairén la desgraciadamente el tema migratorio está en las manos del presidente del ejecutivo el ejecutivo y entonces el bairén no quieren dar a su brazo a torcer ni quieren decir de que aquí hay una crisis no yo no quieren decir eso pero es que ellos quieren ellos quieren este tapar el sol con este descalabro evidente maría el vida yo no sé cómo no 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 se puede hacer algo desde los otros poderes para obligar a bairén a tomar acción porque es horrible es terrible esto terrible y está en peligro la sociedad americana y está en peligro la familia americana de bien están en peligro las comunidades están en peligro los niños están en está en peligro todo lo que conocemos y que venimos a buscar a eeuu y que vienen a buscar incluso esos inmigrantes también así es bueno pues hay que impulsar tu ley hay que apoyar muchas gracias y la ley dignidad es que tiene sentido que el sentido común que es el menos común de todos los sentidos yo advertí hace mucho tiempo el éxodo como manera de todo esto auspiciado desde la habana como manera de chantaje a la administración norteamericana en aquel momento estaba tron saliendo y lo advertí y hemos visto que ha ocurrido durante todo el mandato de baile ahora sabemos hoy maría elvira algo que también he denunciado y advertido desde este programa los chinos van a ser que cuando dicen van a ser como cuando el kobe va hay una enfermedad que podría matar gente ya estaba la mitad de china muerta entonces cuando los comunistas aseguran o se sabe algo es porque ya lo empezaron a hacer una base espía china en cuba solamente y dedicada a eeuu por la cercanía van a poder interferir comunicaciones internet todo 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 pero además están los rusos también en negociaciones y metiéndose dentro de la isla dentro de la próxima semana va el presidente de irán también a cuba a negociar con ellos entonces qué podemos hacer que se puede hacer para frenar esto para 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 darnos cuenta que el peligro mayor de eeuu está a 90 millas bueno se puede hacer a través del comité de relaciones exteriores del subcomité de las américas el cual yo dirijo eso es lo que más podemos hacer denunciar y denunciar y denunciar y denunciar y esto es lo que voy a hacer ante esta noticia que acaba de salir de wall street journal que es una exclusiva denunciar y denunciar que china ya está poniendo una un centro satelital espía a detrás de nuestra casa y eso lo único que trae es cosas malas porque lo que quieren es básicamente mirar nuestros emails nuestras llamadas telefónicas las intervenciones de la radio en las rutas de los barcos todo lo que tiene que ver con el poderío militar norteamericano y lo tienen ahí mismo además eso pasó ya con la base naval de lourdes que los rusos intentaron hacer lo mismo en los eeuu en aquel momento una administración un poco más comprometida con la américa latina dijo no esto no puede ser y la cerraron entonces mira el problema aquí es que la américa latina como lo dije ayer en una en una audiencia del subcomité está abandonada está está abandonada por esta administración más que por muchas otras y entonces rusia y china irán se han dado cuenta que el sheriff está durmiendo y se están metiendo en nuestro campo lo que nos queda es denunciar y esperar que dentro de dos años una administración republicana le mande el mensaje como lo hizo el expresidente trump que le mande el mensaje a china y a rusia no te metas conmigo y fíjate como no pasó nada en estos cuatro años porque así es no hubo guerras y desde que llegó biden hemos visto una una tras otra pero en lo que llega el 2024 en lo que esto sucede los chinos van a seguir implementando su plan ya van a empezar a escuchar las torres de control de los aeropuertos van a poder captar todo el sureste de eeuu completamente será espiado inicialmente espiado luego quién sabe si pueden venir ataques de cualquier tipo entonces vamos a permitirlo no nos tenemos que conformar maría elvira con la denuncia o podemos obligar a que se tomen acciones por ejemplo que se declare a cuba un territorio hostil contra eeuu que se tomen acciones militares reales como por ejemplo un verdadero bloqueo militar ahora que hay peligro militar el comando sur podría desplegarse no sé se podría ver este tipo de acciones en el futuro te voy a te voy a dar esa respuesta la semana que viene cuando regrese a washington porque llegamos anoche y nos vamos de vuelta el lunes cuando llegue a washington y hable con el comité y a mirar a ver exactamente qué es lo que podemos hacer para poner a la administración del presidente biden en contra de la pared en referencia a este tema que es nefasto no entiendo porque estamos a 100 millas y ellos lo van a entender también ellos yo yo estoy esperanzada que algo ocurra que algo ocurra y que las relaciones con cuba de un giro porque no es verdad de que se puede permitir una base de espía china en nuestras espaldas mira cuba estaba en la semana que viene yo te digo yo te agradezco y te pido el nombre del programa y el nombre de la audiencia del programa que por favor hagamos algo más allá de quedarnos esperando a ver qué pasa tenemos que actuar porque los chinos no van a venir a 90 millas 100 millas de aquí para escuchar nuestras llamadas nada más ni los rusos van a estar allí para eso nada más entonces claro que hay que actuar antes de que suceda otra cosa te agradezco te mando un beso la semana que viene estamos contigo de vuelta gracias gracias maría elvira un beso a la audiencia mi cariño estamos estamos en comunicación seguro que sí nos vemos la semana que viene un abrazo